En este vigésimo día, que estamos siguiendo todo el mes del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a ver precursores en cuanto al culto del Sagrado Corazón. Sabemos que, mejor dicho, no al culto, el culto ya hemos visto que en realidad tiene una base escriturística y viene desde siempre, pero se la da forma a través sobre todo de la devoción. Y esta devoción, entonces el antecedente es la devoción más conocida, que es la que nos fue transmitida a través de Santa Margarita María de la Coc y San Claudio de la Colombia. Tenemos antecedentes, y un antecedente importante es Santa Gertrudis. Bueno, siempre diciéndonos sobre todo esto del culto, hacer una distinción entre el culto y la devoción. Porque el culto en sí es una parte importante de nuestra fe. Es la que nutre la piedad y ese fervor cuando meditamos ese amor, amor de Cristo, como era en Auretis, Aquas, el Santo Padre, Pío XII, que es triple amor, pero sobre todo su aspecto humano. No solo el amor divino, sino el amor humano, el amor divino infuso en ese corazón. El amor sensible y el amor divino infuso. Pues es el que toca más de cerca, digamos, más en lo profundo, este amor de Dios sobre nosotros. Y esta Gertrudis, quien era, fue una monja benedictina de Helf, que se la conoce como Santa Gertrudis Magna, es decir, o sea, la Grande, la Grande. Gertrudis vivió en el siglo XIII. Ese siglo XIII fue proficuo de grandes santos, eruditos, místicos. Santo Tomás de Aquino, que además de ser un gran teólogo, era un místico. Santo Domingo, Santa Clara, San Francisco de Asís, San Buenaventura, Santa Juliana de Montcornillon, que hablamos hace poquito de ella, que la fiesta de Corpus viene a través de una revelación a ella. Bueno, Gertrudis nació en Alemania a mediados del siglo XIII. Para ser más preciso, un 6 de enero, el día de la Epifanía, de 1256. Y Huérfana fue criada por monjas benedictinas. Acá también una similitud con Juliana, que había sido criada por monjas agustinianas. Y fue amiga, íntima amiga de Santa Matilde de Hackelborn. Y ambas estas, también Matilde, estaba relacionada con el Sagrado Corazón de Jesús. Antecedente monástico, San Bernardo, de Clairvaux, donde en esa, digamos, religiosidad, se ha hecho énfasis especial en la humanidad sagrada de Jesucristo. Y por eso también, en la espiritualidad, marcada con la presencia de la Santísima Virgen. Y ahí pueden ser, ¿no?, fundamentos, los fundamentos teológicos del Sagrado Corazón, representado en ese corazón, en ese amor de Cristo inconmensurable, en ese corazón abierto. Bueno, Santa Geltrudis tiene 26 años cuando comienza a tener las visiones de Jesús. Ella es una mujer de mucha oración, practica el ayuno, y a través de estas revelaciones, de toda esa vida que hace, se va desprendiendo cada vez más, se va despojando de todo lo que podía ser obstáculo al amor de Cristo. Lo dirá Jesús me ama con amor intenso y quiero corresponderle con el mismo amor. Recibió muchas revelaciones, recibió gracias, muchas. Muere finalmente el 17 de noviembre de 1301. Lo que estoy dando ahora es un pantallazo. Después vamos a ir más en lo profundo. Hay tres escritos principales. El principal, bueno, es el heraldo del amor divino. Después están los ejercicios. Y el libro de gracias especiales. Estimados por muchos teólogos, y entre ellos San Francisco de Sales, un santo, un gran santo, entre los santos. Y había una causa, ¿no?, para ser la candidata doctora de la Iglesia. La última, creo que, ha sido Santa Ildegarda, que es el Papa Benedicto. Y aquí quedó pendiente. Bueno, en cuanto a la devoción al Sagrado Corazón, se cuenta que en la fiesta de San Juan, Santa Gertrude, San Juan el Evangelista, apoyó la cabeza cerca de la herida este santo, ¿no?, del Salvador, y escuchó los latidos del Divino Corazón. Le preguntó a San Juan si él había sentido ese latido en la noche de la última cena. Y le dijo que sí. Entonces la santa Gertrude se enojó, va, se quejó. Porque nunca se había hablado de esta experiencia, nunca, el Evangelio no dice nada. Y San Juan le responde, según esta tradición, ¿no?, que era una revelación que había sido reservada para los últimos tiempos. Cuando el mundo, al haberse enfriado, la necesitara para revivar su amor. Bueno, parecería que estamos en esos tiempos, ¿no?, si no son estos cuales. Y como digo, al final, la devoción, la debemos asentar, la extensión de esa devoción, a Santa Margarita María de Lacob, santa Gertrude y los favores místicos que tuvo, fue el intercambio de corazones, es decir, Jesús tomó el de ella y le entregó el suyo, el Señor, el poder reclinarse en el pecho de Jesús, como lo hizo Juan, la gracia de beber del costado de Jesús y tuvo también estigmas. Con respecto al culto, al sagrado corazón, hay que tener en cuenta la que sin fe en la resurrección de este cuerpo crucificado, no, no puede haber culto el corazón de Cristo. Y tampoco hay culto, verdadero culto, si el pecado no se reconoce, como una ofensa que le estamos haciendo a Dios, la persona divina de Cristo. y tampoco hay reparación si no reconocemos su conocimiento sobre estos pecados, los pecados del mundo, que supo con conocimiento humano y conocimiento sobrenatural, divino, los pecados del mundo, que por esos mismos pecados que lo aplastan en Gesemaní va a la cruz. Y digo, y no es culto tampoco si no se reconoce este sacrificio de la cruz que se perpetúa en la Santa Misa y no se comula, no se come el pan eucarístico. Bueno, ahora vamos un poquito más a profundizar. Yo no sé si dará, no, este no va a dar para este para este solo audio. Bueno, pero vamos a ver hasta donde llegamos porque después me toca Santa Margarita María de la Coque y no puedo alargarlo más porque tengo pensado los últimos siete dedicados a las siete palabras de Cristo, a las siete veces que Él habló en la cruz. Bueno, Santa Gertrudis pasó a la historia de la espiritualidad como la santa de la humanidad de Cristo. Su experiencia mística, su doctrina se centran justamente en este misterio de la encarnación, en el verbo encarnado que viene a salvarnos. Ese misterio del amor de Dios para con el hombre, su condescendencia divina, es decir, que se abaja, que viene Dios al hombre, su misericordia. Y de aquí parte todo. Parte justamente toda la vida, digamos, de Santa Gertrudis, su misticismo y sus enseñanzas doctrinales. Hemos dicho que es candidata a doctora de la iglesia. El principal fin de estos escritos es revelar ese infinito misterio del amor. Y el principal es el misterio un pietatis que también, perdón, no el misterio un pietatis, el misterio eso de la piedad, del amor de Dios. Digo, el principal es el legatus divine pietatis, legatus divine pietatis, que se lo traduce como el legado, el heraldo de la misericordia divina o de la piedad divina. Bueno, la traducción es esa, heraldo de la misericordia divina. Es un mensajero un juglar, un trovador que pregona por todo el mundo y a través de todos los tiempos ese misterio de amor por el que Dios llama al hombre a la unión consigo en Jesucristo. Es decir, Dios se une a la humanidad en Jesucristo y a través de ese Jesucristo une al hombre a la divinidad. El camino de regreso. El corazón de Jesucristo es, para santo Gertrudis, una de las expresiones más elocuentes de ese misterio del amor de Dios. Esas revelaciones del corazón de Jesús tienen un lugar central en su obra y también como decía de muchos aspectos de su doctrina. Encuentra ella en la fuente de esta devoción en el relato de la transición de Jesús en su pasión cuando es atravesado por la lanza. Es el momento culminante ese. y claro, ella no tuvo la misión que le fue dada, el Señor le dio a Santa Margarita María de la COC establecer ese culto, pero es una precursora indudable de esta devoción. Si vamos a los escritos que vienen de su propia, ella lo que va relatando es su propia experiencia interior, ese amor inefable que desde toda la eternidad hace que el verbo de Dios se una a la humanidad y también la belleza del alma rescatada por la sangre preciosa de Cristo. Esa alma está llamada a participar de esa misma vida divina. Lo que decía el camino de regreso del hombre a Dios. El hombre sale de Dios, de la amistad con Dios en el Edén, en el Paraíso por el pecado. Ese pecado original que a través de cada pecado actual como que refuerza esa enemistad con Dios. Y Gertrudis es el símbolo más acabado de esa delicadeza de Jesús con las almas. Sobre todo en esa comunión sobrenatural. Para los medievales porque estamos en la Edad Media en el siglo XIII que es el corazón es el centro es el símbolo de todo el ser. Por eso la lapidada de Santa Gertrudis la teología es el corazón de Jesús se dirigen a toda la persona del verbo. Y es así. Nosotros ahora cuando tenemos el culto del sagrado corazón es Cristo mismo como concentrado, como manifestado en ese símbolo. Es una piedad que es una piedad serena no de dolor, no dolorista digamos porque confía en la victoria de ese Cristo resucitado y también en la capacidad del hombre para responder a su amor y entrar en esa comunión con él. Y ella no acentuó tanto la dimensión del sufrimiento de la pasión cosa que era muy común sobre todo en la Edad Media sino sobre todo la redención es decir ese corazón que rescata ese Cristo crucificado que muere y en esa muerte está la victoria. Tampoco aparece el aspecto de reparación que eso sí es importante en la devoción del sagrado corazón en lo que viene después en el siglo XVII por ejemplo sobre todo ahí con Santa Margarita María de la Copa porque la reparación es por la expiación por las ofensas contra ese amor y sobre todo en el sacramento el amor que es la Eucaristía. En cambio Gertrudis acentúa más bien la dimensión del don gratuito del amor de Cristo a cada creyente y la manera de corresponder a ese amor. El último gesto de amor de Jesús es haber querido que el golpe de lanza abriese su costado y fuera la entrada de nuestro amor hacia Él. Bueno, ya me estoy yendo en el tiempo así que vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado. oración al corazón de Jesús sacratísimo corazón de Jesús cuántas veces te he ofendido corazón de mi Señor cuánto te he ignorado amadísimo corazón de Jesucristo despreciado por el mundo y por tanto su ultrajado ahora vengo a este tu corazón abierto por mí por cada uno de nosotros a pedirte perdón a dar satisfacción consuelo y a reparar por el mal que he hecho por el mal en la iglesia y por el mal del mundo vengo a este corazón que palpita en la eucaristía en cada sagrario de la tierra en cada altar donde estás expuesto vengo a este corazón en el que encuentro siempre refugio vengo mi Señor y Salvador a decirte que te amo y que en ti confío tú sabes mi Señor que he consagrado mi vida al corazón inmaculado de tu madre para que ella me lleve a ti y así estar cada vez más cerca de ti y poder como ella decirte soy todo tuyo Señor deseo mi Dios tener tus mismos sentimientos que mi corazón sea como el tuyo humilde y manso ardiente de amor y lleno de misericordia para con todos deseo serte siempre fiel y trabajar para tu reino con las fuerzas que tú me des y cada vez que caiga en la prueba o decaiga en el fervor escucha los ruegos de tu madre y realzame Señor Amén ¡Gracias! ¡Gracias!